Vuestros sentimientos son muy valiosos a la hora de evaluar la realidad, al mismo tiempo que os ayudan a saber en qué punto estáis con respecto a la aceptación de la responsabilidad de vuestra creación. Si no reconocéis cómo os sentís verdaderamente. ¿Por qué bloqueáis y negáis vuestros sentimientos? Entonces proyectaréis a otros a nivel subconsciente aquello que no queréis aceptar de vosotros. Realmente, no es una tarea fácil reclamar algo vuestro que ni siquiera reconocéis que, en este caso, es algo almacenado en lo más profundo de vuestra mente subconsciente. Podéis entenderos a vosotros mismos cuando observáis lo que estáis creando en vuestra propia vida. Aunque todo esto constituye un terreno resbaladizo, si trabajáis y perseguís vuestros objetivos con el corazón y la mente abiertos y una intención clara, no existe razón terrenal que os impida desentrañar los misterios de vuestra mente cultivando lo mejor de las realidades. La inteligencia emocional es un añadido rico y valioso en la realidad física y es la clave determinante para un desarrollo espiritual. Abriros para explorar vuestras emociones y asumir el riesgo dando la bienvenida a cualquier sentimiento profundo y a cualquier memoria que podríais haber disociado o encasillado o escondido. Hace falta una enorme cantidad de energía para mantener bloqueadas las memorias emocionales. Todo vuestro ser está repleto de memorias de eventos, tiempos y lugares que no habéis hecho más que vislumbrar. Habéis sido entrenados para ver sólo aquello que esperáis ver y desechar todo lo que no tiene cabida en vuestras creencias. Conforme va aumentando la presión de la energía acelerada, tendréis que hacer un hueco y prescindir de los, despojos, que lleváis dentro, las emociones no elaboradas y antiguas vibraciones de temor que están almacenadas dentro y entre vuestras células, átomos huesos, músculos, tejidos, órganos y ADN. Cada parte de vuestro cuerpo está repleta de memorias. Visualizaros siendo flexibles, organizados, espaciosos, claros, fluyendo con la energía acelerada y moviéndoos con facilidad por vuestro cuerpo físico, para mejorar, a su vez, vuestras vidas. Aunque parezca que la realidad esté a veces colocando un obstáculo en vuestro camino, esa manera de pensar surge siempre que os atascáis en un concepto limitante de vosotros mismos. Las creencias limitantes, con frecuencia, irán acompañadas de sensaciones de frustración. La humanidad todavía tiene que entender verdaderamente la aceptación de los electos dañinos de las creencias inútiles y sin valor con respecto al cuerpo físico. Cada vez que os sentís retados por la vida, dinero, sexo, salud, trabajo, relaciones personales o creencias religiosas, normalmente todo se resume al final en cómo manejáis vuestra energía. En las áreas en las que lucháis y en las que aparece la ansiedad, el enfado, la frustración y donde cosecháis resultados pobres, aparecen creencias negativas con respecto a vosotros mismos y vuestra manera de pensar no actúa en vuestro favor. A veces, vuestras creencias con respecto a asuntos importantes en vuestra vida la gobiernan entre bambalinas y esas son precisamente las áreas que hay que investigar, examinar y liberar. Sentimientos de vergüenza dañan vuestro cuerpo, ya que actúan como termitas que se comen la estructura del edificio. Si simplemente reconocéis la existencia de un tema espinoso, los bloqueos y muros se van soltando para permitir que fluya más energía en vuestro cuerpo. No hace falta que dispongáis de antemano de todas las soluciones, estad dispuestos a prestar atención y tomad nota. Observad los patrones y preguntaros a vosotros mismos, ¿a qué cosas está ligado el tema en cuestión? ¿Qué oportunidades y propósitos me están esperando si observo este asunto bajo otra óptica? Con una actitud abierta y positiva, la energía galáctica fluirá en vuestro cuerpo y entonces podréis sentir el impulso de buscar un trabajo físico o un masaje, escribir una nota en una revista o anotar cosas en un diario, también puede que tengáis ganas de dar un paseo en solitario por el bosque o llorar un rato. Las lágrimas sanas eliminan los obstáculos que bloquean vuestra memoria y pueden abrir un camino para liberar lo que estáis reteniendo en el interior. Siempre y cuando lloréis sin sentiros víctimas y no os limitéis al, pobrecito yo, vuestras lágrimas pueden ofrecer un bálsamo que surge del corazón con el valor de palpar puro sentimiento. Para recuperar el poder y usar conscientemente la energía de la fuerza vital cósmica, debéis reconocer que vuestros miedos contribuyen regularmente al estado global de la polución. emocional. Puede parecer que una fuerza externa os esté tiranizando, sin embargo, vuestras señales internas deben hacer patente esa solicitud al éter para que creéis la experiencia. El miedo tiene una frecuencia energética fácilmente reconocible y que se siente tan claramente como la frecuencia del amor. Puede que penséis que nadie desea el miedo, pero si consideráis cuánta atención y consideración producen las frecuencias del miedo, tal vez podáis ver por qué parece que es esta versión del mundo la que la mayoría de los humaos crea. Los miedos colectivos van. Mucho más allá de las amenazas de guerra y de déspotas tiránicos, por el contrario, están asentados en un sentimiento profundamente enraizado, el miedo de ser un ser poderoso. Un uso sano del miedo tiene su sentido y puede servir como una voz de alarma para que no os acerquéis demasiado a un precipicio, sino que deis unos pasos atrás. Cuando os aproximáis a una situación que entraña un verdadero peligro, vuestro cuerpo siente un auténtico sofoco de energía, pues la amígdala, situada en el centro del cerebro, funciona como un centro l poder con respecto al sistema de defensa del cuerpo y envía señales de, luchar o huir, junto con señales de conexiones neuronales que internamente disparan las luces rojas de emergencia y ponen en marcha las sirenas. Este sistema interno de alarma siempre está en alerta, por ello, es perfectamente posible que sintáis una sensación de miedo en respuesta a señales internas de las células si éstas sospechan una verdadera amenaza para la supervivencia. Desde un puño de vista práctico, un miedo sano emite una señal de alarma para mantenerse al margen de situaciones de peligro. Vuestra mayor prueba consiste en que el cuerpo supere el miedo. Cuando el centro del miedo se activa continuamente y se convierte en un hábito, la mente no puede pensar claramente y el pensamiento racional se queda paralizado. Proyecta sensaciones de miedo cuando no hay un peligro inminente, distorsiona el sentido de integridad del cuerpo y crea un estado interno de caos, asimismo, envía ese miedo a la conciencia colectiva y a todo el mundo en general. Vuestro sistema natural e inteligente de recolección de datos del cuerpo trabaja a gran velocidad y en excelente colaboración con vuestras actitudes y expectativas. Cuando cambiáis de actitud, sin duda alguna cambiáis vuestra experiencia. Millones de células ayudan y evalúan sin cesar una miríada de elecciones que habéis tomado para ir al encuentro de vuestros deseos. En cada momento, vuestro cuerpo procesa gran cantidad de datos muy sofisticados relacionados con el pasado, el presente y el futuro. Debéis aprender a prestar mucha atención a las señales que enviáis y a daros cuenta y examinar cómo os sentís con lo que estáis creando y con lo que os encontráis. Reconocer vuestros sentimientos os puede llevar a una mayor autorrealización porque los sentimientos siempre son la clave para descifrar vuestras creencias. Recordad que los sentimientos remiten a las creencias, de modo que deberíais buscar los sentimientos sintiéndolos verdaderamente. Una vez que hayáis identificado la creencia que hay detrás. Reconoced el papel de esta creencia y luego liberadla, y reemplazadla por una visión que os aporte más poder. El gran cambio en la percepción consciente que está barriendo el planeta establecerá los nuevos parámetros de la naturaleza de la inteligencia, a lo largo de eones de tiempo, varias fases de desarrollo en la evolución del ser humano han adoptando sorprendentes giros y carices. El gran cambio en la percepción consciente que está barriendo el planeta establecerá los nuevos parámetros de la naturaleza de la inteligencia y destacará cuestiones, durante mucho tiempo ralentizadas sobre el potencial de la mente humana. La energía procedente del espacio y de vuestro sol puede crear mutaciones a nivel físico, además de orientar la conciencia humana a nuevas áreas de percepción. La mayor parte del mundo occidental identifica la inteligencia basada en la habilidad de descifrar símbolos, letras y números, en el mundo físico. Hoy en día, quizás tan solo un tercio de la población en el mundo sabe leer y escribir, no obstante, numerosas culturas han desarrollado a lo largo del tiempo habilidades únicas para traducir las ideas a símbolos sin necesidad de la palabra escrita. Las ideas operan con la modulación de frecuencias específicas, y pueden ser interactivas desde una realidad a otra. Las ideas también se transmiten mediante los rayos gamma emitidos por el sol para ser descifrados y, a lo largo de los próximos años, la naturaleza íntima de la inteligencia, que se basa con frecuencia tan solo en interpretaciones lógicas de la realidad. Se volverá a considerar de nuevo. La flexibilidad de la percepción incrementa vuestra habilidad de ver y vivir la realidad desde una óptica nueva y refrescante, es decir, debéis estar atentos para reconocer creencias personales con respecto a vuestra propia inteligencia. La disposición de aceptar nuevos conceptos e ideas aporta grandes ventajas para el crecimiento personal. Las energías aceleradas potencian una importante expansión de conocimiento y cada día más gente está estableciendo la conexión entre el poder de la mente y sus efectos sobre el medio ambiente físico. El repentino reconocimiento de cómo se manifiesta una situación se extenderá cada vez más. A veces, cuando el espíritu interior se libera para obtener una nueva visión de la perspectiva, pueden aparecer sentimientos de frustración o descontento. Una energía inquieta puede convertirse en una señal que indique que cambio es inminente. Un método para determinar la inteligencia reside en cómo interpretáis vuestras experiencias y la sabiduría que cosecháis de las experiencias creadas. En muchos aspectos, parece que la gente de las palabras escritas ha aprendido a utilizar símbolos para traducir los eventos en insignificantes asuntos o se ha distanciado de la idea de que los pensamientos tienen conexión con el mundo sólido. El resultado es que los humanos se han encarcelado debido a su propio proceso de pensamiento. Por favor, considerad cada una de las experiencias como una elección válida para acumular mayor conocimiento. Existe mucha libertad para ver más allá de los confines de vuestras limitadas y temerosas interpretaciones de la realidad, y la libertad comienza a adquirir un nuevo significado cuando aprendéis a utilizar a vuestro cuerpo con mayor facilidad tanto en los mundos físicos como no físicos. Considerad durante un momento cómo se estructura la mente, vuestras creencias y sentimientos modelan la percepción y continuamente estáis emitiendo una frecuencia energética que evita o atrae eventos vitales. A veces un evento se ignora como si estuviéseis ahuyentando a una mosca, sin embargo, todavía está impregnado con una tinta invisible y fijado en vuestro subconsciente. Otros eventos no los olvidáis nunca porque tenéis una memoria de experiencia similar a una bombilla que se enciende y se apaga. No importa si reconocéis un evento de manera consciente o no, ya que la situación y vuestras creencias proyectadas se almacenan fielmente según vuestra percepción en los bancos de datos de la memoria. Ampliar la mente para considerar el simbolismo y el significado de cualquier evento puede hacer que literalmente cambiéis de punto de vista si realmente intentáis conocer los intrincados significados de la vida. Conforme vuestras ideas con respecto a la naturaleza de vuestra mente continúan extendiéndose, el eslabón natural entre las realidades físicas e interdimensionales se vuelve mucho más evidente. Nuevas ideas son, de hecho, frecuencias electromagnéticas que aumentan, al igual que las radiaciones solares incrementan el campo energético alrededor del globo. Para adaptar y acomodar las nuevas ideas sobre la energía, ocurre un cambio en vuestras células a nivel subatómico gracias a las sutiles interpretaciones de las moléculas proteicas que liberan los códigos almacenados de percepción. Un proceso muy complejo entre proteína y aminoácidos afecta al aún en un nivel muy profundo que cambia vuestra manera de percibir la realidad. Vuestro poder termina donde comienza vuestro miedo. Mientras se van abriendo cada vez más puertas para aumentar la inteligencia, debéis vivir en paz con vuestro cuerpo físico para sentiros bien y beneficiaros del proceso. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.